Buenas amigos, ¿qué tal? Pues sí, vamos a darle de nuevo un poquito de matraca a Wolf Y, eh... nada, a ver... Bueno, pues eso, vamos a darle un poquito, eh... Si habéis seguido ya esta serie Vale Parece no... parece que no es un juego largo Pero bueno, eh... vamos a darle matraca a lo que podamos Y vamos a disfrutarlos Hasta que salga algo, eh... nuevo y en condiciones Ya que al final Ori ha sido la leche Y bastante sorprendente A ver si salen... A ver si salen más juegos como... Como Ori Y grabamos cositas moronas Eh... Venga, hombre Venga, hombre Me he caído de medio metro y... Y ya me han matado Ah, vale, 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 vale ¿Qué hago? Eh... ahí Vale, estupendo Estupendo Vale Eh... 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 Vale Perfecto Muchos, eh... botones Muchos combos Eh... 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 ¿Qué hago, tío? Joder ¡Oh! ¡Qué putada! Vale Vale, parece que por aquí... No hay nada ahora mismo Vale Eh... hola ¿Qué tal? ¿Dónde subo? No sé Dónde voy O qué hago ¡Ay! No llego No voy a llegar Hostia, hay que llegar ahí Bueno Ya sabéis Eh... coger un poquito más de carrilla Y un poquito más de convicción Porque yo lo he hecho realmente Un poco así sin convicción Así que nada Tendré que hacer yo por mi cuenta esto Pero ya sabéis Ahí arriba Hay una W Eh... Dándole al botón de correr Y saltando dos veces No habrá ningún tipo de problema O inconveniente En poder Cogerlo ¡Eh! Para morirse Para morirse Vale Vale, perfecto Pues como me va a hacer repetirlo Voy a intentar coger yo la W Para... Perfecto Vale Eh... Aquí abajo ¿Veis? Fácil y sencillo Y para toda la familia No se puede hablar muy alto Porque al final Bueno, ya os digo Ahí simplemente es que hay que pasarlo agachado Es decir Eh... He estado agachado Pero no le ha dado la gana Le ha dado la gana Matarme Cuando me he puesto de pie En la esquina O en el borde Para poder Seguir saltando al siguiente Así que Vamos al lío Vamos a ver Qué tal Voy a poner ahora aquí de pie Vale Seguimos Vamos a esperar los cambios de cámara Vale Perfecto Ahí estamos Eh... Hola ¿Qué hago? Vale Ya sabéis saltar Y cuando estéis cayendo Pues digamos El doble salto Me cago en tu nación Hermano Vale Vaya tela Bueno Bueno Antes de caer siempre Si tenéis un doble salto Pues le dais ¿Por qué hay eso aquí? Eh... Le dais Y listo Así nos hará daño la caída A ver ¿Qué hacemos aquí? Claro ¿Qué hago? Hostia Vale Hay que subirse ahí Uh-huh Venga Con la caraja Soy el carajote Vale Perfecto Ahora donde subimos Agachamos Y esperamos Bien, vale Ahí tenemos una W, vamos a intentar la coger Fácil, botón de correr Y solucionado Vale ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Hola? No sé qué está pasando Vale, hola, sí ¡Oh! ¡Me cao yo! No sé Lo único, bueno, lo único Entre otras cosas Lo más malo, o digamos Lo más feo, o como lo queramos llamar Que tiene el juego Son las cámaras, es decir No Este es el giro que tiene Y realmente, bueno, pues Yo necesito más Necesito ver Es que no veo Es que no veo nada, tío Yo necesito ver todo el campo de visión Necesito tener libre todo Para así Poder ver Qué pasa, tío Me caigo Vale Estamos más perdidos Que el barco del arroz Aquí En Jamaica No sé, tío La verdad que es que Venga Ataque con la Con la Con la Porque juego con mando Con mando de Microsoft Ahí Vale, ahí puede haber una W No, no hay nada No hay una mierda Vale ¿Y qué quieres que haga yo ahora aquí? ¿Ahora? Bueno, yo lo he hecho De la manera un poco más bruta Simplemente era Estar por Vale Me parece a mí que esto ya lo hemos Vivido Estamos teniendo un Déjà vu Vale Vale O aquí Podemos coger por abajo No Por abajo no Por arriba Hola ¿Es capaz de dar un doble salto? Vale Tenemos Ya otra W Joder, tío Vaya mierda De cámara, coño Vale ¿Y ahora que estoy aquí ¿Qué quieres que haga? ¿Que salte aquí? No sé ¡Hostia, no! ¿Qué hago? ¿Saltando ahí? ¿Qué pongo? ¿Qué pongo aquí? ¿Puedes acelerar ya? No estoy aquí Para ver Ni puta idea Vale Vale Bueno Venga Sí, estupendo No sé No sé Illo, Illo, Illo ¿Qué pasa? Hombre, por Dios Vale Vale Eh, bueno Vamos a ver ¿Qué trae? Vale Seguimos Seguimos No sé Supongo Que habrá que Saltar aquí Vale Illo, Illo, Illo Illo, Illo De verdad Que me quedo alucinado ¿Qué hago, tío? No Hay que girarse Y Nos dejamos caer al círculo Famoso círculo de toda la vida Ah, vale Vale, vale Ahí, ahí abajo Y yo Aquí me deja Me cago en la puta de oro Vale Es que En fin Ya sabéis Como es La toma de contacto Con vosotros Es un poco difícil Hacer algunas cosas A la primera Porque no No se ve No se aprecia A lo mejor El brillo De donde puedes agarrarte Y esas cosas Pero Bueno Ahí estamos Vale Pues aquí Nos agarramos Nos caemos Y aquí Aquí No sale ratón ahí Bueno Prestad Atención Pay attention Y Y vamos a ver Cómo hacerlo Porque no es difícil La verdad Pero Hay que estar Muy lentito Ahí Aquí Y en cuanto baje Subimos Ahí estamos Vale Fácil Pero Como no hemos visto El brillo Antes del lateral No sabíamos Que teníamos que hacer Y lo hemos intentado Hacer a por otro Bueno Bueno Por aquí En la intro He visto Una W Así es Por aquí Tenemos Casa del árbol Ahora Vale Aquí no podemos Hacer nada Es decir Simplemente interactuar Vale, perfecto. Bueno, pues vamos a seguir buscando. No podemos ahora mismo saltar, no nos dejan hacer nada. Vamos a interaccionar con el árbol. Ay, coño, me he confundido. Traumatizada y confundida, no he hablado los primeros días. Me hacía miedo estar sola y terrorizada en la oscuridad, porque me recuerda de un lugar. Después de un tiempo, me quedé más cómoda en la nueva casa que se mueve alrededor del árbol. Y me abrió lentamente a mi nueva familia. Y me abrió la mañana. Y me abrió el día. Y me abrió el día. Y me abrió el día. Esto es lo mismo, señores. Perfecto. Eh... Bueno, vamos a avanzar un poquito más. Eh, vale, no sé. Es como una carrera. Es una carrera. Eh, eh, eh. No sé, tío. Creo que tendré que saltar eso. No sé. I don't know. Oh, my God. Tengo que comprobar a ver si puedo saltar. Eso. No puedo. Hay que agacharse, tío. Hay que agacharse. No, no hay que agacharse. No hay que agacharse, tío. Me cago en la puta de oro. Hay que saltar ahí a hierro. Vale. No, tío. Ah, vale, vale, vale. Pulsando el gatillo pasaba por debajo. Joder, no me acordaba. Eh, eso es mío. Eso que no es mío. Oh. No voy a poder. No llego. Ah, vale. Perfecto. A la decimotapa para la vencida. Vamos. Venga. Es decir, si vamos corriendo, si vamos corriendo, señores. Si vamos corriendo y pulsamos el gatillo de deslizarse o de agacharse. Hace un... ¿Y yo? ¿Perdona? Eh, hola. Hace un wikimaki resbaladizo. Ahí estamos. Vale, vamos a intentar ahora coger por abajo. Para coger la w y no demorarnos mucho en la aventura. Cogemos la w. Ahí está cogida. Y seguimos. Vale. Vale. Perfecto. Eh, eh, eh. Vale. Eh, qué pasa, qué pasa, qué pasa. Un momento, un momento, un momento, un momento, un momento. Señores, un momento porque me pica la oreja un viaje, ¿no? Venga. Vale. Perfecto. Eh, aquí también hay una w. La cogemos. Y se cae. Y se cae el león. El lobo. El tigre. El gatito. Yo qué sé, tío. Se cae el bicho. Cojones. Uy, uy, uy. ¿Qué se está pasando? ¿Qué se está pasando? Toma, muchachos. Pa, pa. Hierro, ahí. Bien. Vale, van saliendo tandas. Perfecto Vale, parece que está listo Voy a darle a la última Y por aquí no hay nada, vale Pues entonces, let's go ¿Hay más carrera? Vale, efectivamente, hay más carrera Semejante mierda Es por arriba Dime que se ha guardado, ¿ahí sí? Bien, venga Pues por arriba Seguimos Oh, una W Oh no, una W Vamos, vamos, vamos Corre Corre joder, me sigue picando al oído Vale, quizás, quizás No, quizás nada Eh, bueno Vamos a avanzar un poquillo más A ver si Quizás por aquí estaría el monstruo final Terminamos ¿Qué hago, tío? Oh ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa, joder? Quiero matar a alguien Y no puedo Vale, ahora vienen lobos Me matarán Me matarán porque no tengo Efectivamente No tenía potencia, ¿vale? Eh No voy a dejar otra vez esto Vamos a ver No es difícil Pero tampoco es que esté ¡Hostia, qué bueno! No Vale, es lo que me temía Que ha sido una perla gráfica de Vale Voy a intentar utilizar O mejor dicho No utilizar Vale Vale, pues ahora Una vez que ya no hemos utilizado Ahora sí vienen Y Utilizamos Vale, me ha pegado un viaje Las manos Dame las manos ¿Esto qué es, tío? Joder, qué viaje de cosas Vale Perfecto Yo, 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 yo ¿Qué pasa, coño? Vale Vale, eh Venga, sí, estupendo Maravilloso, fantástico Genial No sé ¿Qué coño pasa? Vale, no pasa nada La abuelita La abuelita puede morir Si queremos Vale La coge Y ahora vamos a intentar Atacarle Sin gastar Nada Si, vamos a intentar Bueno, pues quito esto Tus manos y el ataque especial Perfecto, vale, pues ahí estamos Venga A ver si ahora puede ser Y le pegamos un buen viaje Vale La idea es correr, no parar de correr Vale, que antes nos han cogido Vale, ahora vendrán lobos de nuevo No hemos dejado nada de pociones, pero Vale Vale Hostia, me la han herido ¿Qué pasa? ¿Qué pasó a hacer con mi abuelita? Tomás a lo masqueroso De partido de la vida ¿Qué pasa si no se que nos queda? ¿No se hace? ¿No se hace? ¿No se hace? Quiero que pudiera decir Que ahora nos estamos Pero no No Soy un orfano Y soy un orfano Debería ser guapo que cogiera la chile y hiciera bueno amigos pues si, 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 si si, 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 si si, 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 No te preocupes con tus manos, eres el único que puedes. Entonces, soy algún tipo de elegido? Bueno, no me elegí ser. Si la opción fuera más fuerte que la muerte, tu padre... Vamos a hablar de mi padre, y la armadura de la crueldad que él creó. No te preocupes, tu vida no está. Esté. No te preocupes. No te preocupes. Sue, tu根? No te preocupes... No, no te preocupes. Las chicas, salvamos las chicas, y paramos las máquinas. ¡Suscríbete a una hermana! ¡Oh, cómo curto mi propio espeldo! ¡Puérdame, chico! ¡Estoy muy bien! ¡Grania! ¡Estás raviando! ¡No! ¿Qué es ese ruido? ¡No! ¡Hostia! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasa? ¡No me jodas! ¡No me jodas, tío! ¿Este es el puto juego? ¿Este es el puto juego, tío? ¿Solo? ¿Solo esto es el puto juego? ¡No me jodas! ¿Cómo? ¡Hostia! ¡Pues si va por episodios! ¡Semejante mierda, colegas! ¡Semejante mierda, hermano! ¡Semejante mierda, tío! ¿Va por partes? ¿Va por partes y yo? En fin, bueno Decepción, amigos Lo que pensábamos o creíamos que iba a ser una serie to' guapa, larga y tal O medianamente larga Ha sido una absoluta mierda Tres, tres episodios Así que nada, espero que pronto salga algo en condiciones Y pueda hacer algo, tío, porque esto es una puta mierda Bueno, espero que os haya gustado Y siento que sea tan corta Subiré pronto, o intentaré hacer algo pronto En condiciones Ya que el de Ori me dejó muy bien sabor de boca La gente le ha gustado bastante Y, bueno, suscribiros Y gracias por todo, chavales ¡Gracias!